Vamos a empezar con la música ¿Dónde están las mujeres hermosas de toda la playa? ¿Dónde? Las manos, las manos en el aire y el boleto que se vean todos Todos, 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 todos Están grabando, todos con sus manos Así, 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 así y así Estaban respirando, estaban esperando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol! 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 ¡Voy a poder! ¡Los manos arriba! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muchas gracias! ¡Voy a poder! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡La leyenda!